Punto de encuentro espiritual de la filigresía católica, amada y reverenciada por humildes y poderosos, figura icónica, estatuilla de madera que abre un espacio de gratitud y reflexión del pueblo hondureño de a pie, de sus autoridades civiles y mandos militares que se inclinan ante ella en espera de sus milagros de amor. Un año atrás, celebrar su hallazgo solo fue posible porque la Iglesia Católica de Honduras dio un salto hacia la tecnología para prevenir los contagios de coronavirus entre miles de devotos que la visitan. Hoy, bajo márgenes de bioseguridad, miles peregrinan para congregarse tanto en el Templo Menor como en la Basílica Mayor. El encuentro de la Morenita, como con cariño se le llama con devoción, un 3 de febrero de 1757 por dos labradores en la montaña El Piligüín, al nororiente de la capital. Insertó un hombre mariano en la cultura católica, representado en una estatua oscura de cedro de 6.5 centímetros de altura y autor desconocido, cabeza ovalada, cabello liso a la altura de los hombros, manos en posición de pelgaria, alojado en un marco auro, labrado de rayos de luz y estrellas en la parte superior, arreglada con ropa fina de seda y plata. El relato más aceptado identifica a labrador Alejandro Colindres y a un niño de 8 años como los protagonistas del hallazgo después de una jornada en un campo de maíz en la que permoctaron a campo traviesa. Colindres se mantuvo despierto por un dolor agudo a su costado para enterarse que yacía sobre un objeto que le incomodaba, quitaba y arrojaba pero que reaparecía en el mismo lugar de reposo. Al aclarar la mañana, Colindres descubrió que se trataba de una estatuilla de una virgen, que luego llevó a casa de su madre en la villa de Suyapa, donde levantó un altar de madera donde por 21 años los conocidos de la familia iban a rezar. En 1768, su primer milagro fue acreditado y comenzó a atraer la atención del público. Se trató de la curación de don José Celaya Midense, quien sufría de piedras en la vejiga, las que expulsó luego de recibir a la virgen en su casa y pedirle por su salud. Tras este hecho inexplicable, la familia Colindres comenzó a recaudar fondos para construir una capilla, la cual fue completada en 1777 y sigue abierta e irradiando devoción, fe y esperanzas. El papa Pío VI en 1925 la declara patrona de Honduras bajo el título de Nuestra Señora de Suyapa y anunció el 3 de febrero como su día festivo. En la década de 1950, se edificó un gran templo próximo a la capilla, nombrada Basílica de Suyapa. Hoy la virgen pasa la mayor parte del tiempo en la capilla, pero cada año es trasladada a la Basílica de Suyapa en el día de su celebración para acomodar a la multitud que asiste a verla, tanto de Honduras como de Centroamérica. Como dato curioso, la virgen ha sido robada y recuperada en dos ocasiones. La primera en 1936, cuando una enferma mental la llevó a su casa. Y en septiembre 1 de 1986, siendo recuperada al día siguiente, envuelta en hojas de periódico, en el baño de hombres en un restaurante de la capital, sin su traje y su corona. Pese a la presencialidad de sus devotos, la celebración del 275 aniversario del hallazgo de Nuestra Señora de Suyapa sucede bajo un panorama incierto y devastador en el sector salud. Frente al rebrote de COVID-19 en el país, con la capital industrial de San Pedro Sula, de epicentro de la pandemia, como avizoran los galenos. Mientras tanto, el mal viral tampoco da tregua en el distrito central. Desde miércoles, los centros asistenciales públicos reportaron siete muertes y altos niveles de ocupación, con una tendencia al cista en contagios vinculada a las variantes de coronavirus Delta y Omicron. Un motivo particular y colectivo para pedir con fervor la mediación de la virgencita morena. Música Virgen de Suyapa, oh reina de Honduras, la nación entera que aclama de enojo y devota implora la santa ternura, la dulce infinita, piedad de tus ojos. Y que aparte siempre los crueles abrojos, que seas la dicha y que canten todos tu felicidad. A tu altar un día, virgen de suyapa, llevaré las rosas más bellas de Honduras. Y estarás entonces mi sueña y más guapa, y verás mi ofrenda con honda ternura. Calmarás mis penas y mis amarguras, y tú entre las reinas serás la más reina de mi corazón. Música De feligreses los que han llegado hasta aquí y con este tema también importante vamos a iniciar este foro como siempre dándole la bienvenida a nuestros invitados. Bienvenida la señora Marisela Turcios, servidora de esta Basílica de Suyapa. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos para colaborar y decirle a la ciudadanía que las puertas de la Basílica están abiertas siempre, que mantengamos las medidas de bioseguridad. Gracias por la invitación, licenciada. Gracias a usted. Y este 2022, pues nuevamente se abren las puertas de esta Basílica para recibir a los hondureños que con esa fe llegan hasta aquí a hacer sus peticiones o agradecerle a la Madre de Dios para pues las peticiones que se han hecho sobre todo en el tema de salud. Creemos bienvenidos también a más de nuestros invitados. Le agradecemos a la señora Marcia y José Luis Ulloa por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias por esta invitación para compartir con tanta gente esta devoción de la Virgen de Suyapa. Hermosa mañana para poder estar acá con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí, compartir esta mañana tan linda, mucha espiritualidad. Estamos escuchando ahí los cantos de la misa y muy contentos de poder compartir esta mañana con ustedes. Ellos son parte de los equipos de Nuestra Señora. Pues se puede decir que todos son voluntarios de esta Basílica para que todo este evento funcione este día y que ustedes también ponen ese granito, esa milla para que este evento se pueda desarrollar. Vamos a iniciar con la señora Marisela, quien nos cuenta que ella también forma parte de organizaciones que atienden a toda la feligresía que llega hasta aquí, sobre todo desde el interior del país que es digno de admirar. En efecto, lo que nosotros hacemos como servidores propios de la Basílica es atender en primer lugar a la feligresía dentro de las Eucaristías. Ese es el rol de los servidores de la Basílica, ya sea a través de las ofrendas, de la propia Eucaristía, etc. En el caso mío, coordino también lo que es Caritas Suyapa. ¿Qué es Caritas Suyapa? Es el brazo social de la Iglesia Católica. En este caso, Caritas Suyapa es el brazo social de la Basílica, Nuestra Señora de Suyapa. ¿Cuál es el rol? Atender a todos los feligreses en cualquier época del año, a la población especialmente de la aldea de Suyapa, que estamos haciendo práctico lo que es el principio, la doctrina social de la Iglesia, que es la opción preferencial por los pobres. Pero en esta época es una época muy especial durante todos los años. Hoy es atípico también, como lo fue el año pasado, es atípico porque la población ha sido menor. ¿Y en qué hacemos énfasis? En dar siempre aquellos productos, aquellos bienes, aquellos servicios que los feligreses necesitan. En este caso, por ejemplo, la alimentación para consumirla aquí la estamos evitando, precisamente para que no tengan que quitarse la mascarilla. Pero estamos utilizando todos los que son los productos de bioseguridad, repartiendo mascarillas, repartiendo gel, repartiendo todo aquello que le puede servir para cuidar su salud y respetar, sobre todo, de eso es muy respetuoso el rector de nuestra basílica, el padre Carlos Magno Núñez, de que se conserven las medidas de bioseguridad que están dictando nuestras autoridades. Ese es básicamente, en resumen, el concreto, las 24 horas de lo que somos los servidores de la basílica de Suyapa. Atentos y contentos de recibirlo, aunque sea de una forma atípica, pero aquí estamos. Y es que, bueno, como lo menciona la señora Marisela, este año nuevamente se abren las puertas de esta basílica. Recordemos que el año pasado se hizo de manera virtual por la situación que tenemos todavía de la pandemia, pero siempre respetando y siempre con el debido cuidado de las medidas de bioseguridad. ¿Cómo se sienten ustedes, como parte también del movimiento de matrimonios de esta basílica, de poder regresar a la casa de la madre? Es realmente una hermosa experiencia, ¿verdad? Porque los matrimonios, y en el caso de nosotros, equipos de Nuestra Señora, la madre es, pues prácticamente, confiamos mucho en su intercesión al Señor. Y volver a la casa, hemos tenido en este año la oportunidad de compartir con la pastoral familiar, con la pastoral de movimientos laicos, y hoy que estamos aquí compartiendo con ustedes, después de que ha estado prácticamente cerrado el templo para estos peregrinajes. Y ver la alegría de la gente, con qué devoción viene a dar gracias, a saludar a la Virgen, es realmente una experiencia muy, muy especial. ¿Cómo se siente, don José Luis, de volver? Muy feliz realmente, Andrea. En realidad, cuando uno lo piensa, es fácil olvidarse de la cantidad de gente que viene de fuera para venir a honrar a la morenita, como tú le decías, como nosotros le decimos con tanto cariño a nuestra Virgencita de Suyapa. Es importante que tengamos conciencia de la unión que esto hace de Honduras. Nosotros nos unimos por amor a venir a honrar a la madre de Cristo, y el tener la oportunidad de ver a nuestros hermanos, de ver a tanta gente que viene de tan lejos para estar con ella, realmente es una experiencia única. Y este punto, lo mencionábamos al inicio, pero es de reconocer el esfuerzo que hace la gente para movilizarse hasta acá, desde sobre todo el occidente del país. Vemos mucha gente de Intibucá, de Copán, de los sitios más lejanos, pero que llegan aquí por su fe, también para agradecer por los milagros que tal vez la Virgen les ha concedido durante el año, sobre todo el tema de la salud, que ha sido petición de todos durante este año y el año pasado que tenemos de pandemia. Y usted me mencionaba, yo no me he contagiado, y esto podría ser, porque la madre tal vez le protege, doña Marisela. Pues yo creo que sí, es mi protectora, es mi intercesora, ¿verdad? Yo le decía, yo tengo contacto con miles de personas a diario, ¿verdad? Nosotros atendemos prácticamente toda la población de la aldea de Suyapa, que es una aldea que tiene sus condiciones de acceso económico bastante limitado. Nosotros estamos en la bodega buscando víveres para nuestra gente, y no digamos, usted ve la cantidad de gente aquí. Y gracias a Dios y la intercesión de nuestra madre, estamos aquí. Yo creo que aquí es bueno resaltar lo que usted decía, hermano. Gracias. Una palabra que yo siento que se ha perdido en el vocabulario de los hondureños, y quizás de la población en general, del mundo entero. Una palabra que tiene tanto significado. Eso es lo que estamos haciendo aquí a los pies de la Morenita. Dando gracias por la vida, dando gracias por nuestras autoridades nuevas, ¿verdad? Dando gracias por nuestra salud. Yo creo que es un término al que deberíamos de resaltarlo, porque la Virgen nos llama a estar precisamente unidos. Y pedir también, ¿verdad? Las peticiones, que en este momento vamos a ver que casi toda la feligresía a una sola voz dice que quiere paz, paz en este país. Paz, que nos pongamos en armonía y que queremos vivir con la alegría, con la fe, con la esperanza que todos los hondureños somos, porque somos en una población buena. En realidad, los buenos creo que somos más en este país. Así es, y también como sociedad, lo que buscamos todos es paz, como usted lo menciona, y que nos pongamos de acuerdo, porque solo así podemos sacar adelante a este país. Doña Marisela mencionaba un punto interesante, y es este cambio de gobierno y toda la situación que se vive durante este año 2022. ¿Cómo ha sido la misa que ha presenciado la presidenta Maracaz? Aquí ha estado, entendemos que también va a estar hoy en la misa solemne, estamos preparándonos para recibirla a ella y a todas sus autoridades, a todos a su gabinete, muy cercana, muy cercana a la iglesia, y yo creo que con la fe y con la voluntad de ella y la voluntad de todos nosotros, porque no solo creo que son las autoridades del Poder Ejecutivo, también las autoridades del Poder Legislativo, del Poder Judicial, y nosotros como laicos comprometidos, lo que nos toca es orar por ellos, orar para que Dios les dé la sabiduría, solo si actuamos con la sabiduría de Dios, no con la sabiduría que nos da las universidades, sino con la sabiduría que nos da Dios por intercesión de nuestra morenita, podemos hacer una vida mejor en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestro barrio, en nuestra colonia, no digamos en nuestro país. Así es que una invitación para orar por nuestras autoridades con fe, con esperanza que vamos a salir adelante, porque somos un país trabajador y un país honrado, la población nuestra es una población que pensamos a veces que no está dentro de las normas que nosotros quisiéramos, pero somos ciudadanos honrados la mayoría, y sigamos orando a los pies de nuestra Virgen para que nos dé esa intercesión ante nuestro Padre y que se haga la voluntad de Él. Queremos hablar también sobre que este año 2022 se conmemoran 275 años del hallazgo, precisamente en esta fecha, 3 de febrero de 2022, la Virgen de Suyapa fue encontrada en la zona del Piligüín, a unos 15 kilómetros de aquí de Ciudad Capital, y precisamente eso es lo que se conmemora este día. ¿Qué opinan ustedes de la manera en que se encontró a la morenita por parte de estas dos personas, Alejandro Colindres y también el niño, Lorenzo Martínez? Bueno, ese año con año se celebra en el Piligüín, ayer creo que fue esa celebración especial de la misa, en donde se recuerda ese hallazgo de la Virgen, ¿verdad? Y es una hermosa experiencia que creo que la Iglesia Católica es una iglesia de tradición, y esas tradiciones debemos compartirla con nuestros hijos, los que tenemos familias, los que pertenecemos a la pastoral familiar, y compartir eso y explicar en qué consiste, qué es esa devoción y qué significa. Doña Marisela mencionaba algo muy interesante del compromiso que tiene la Presidenta con la Iglesia y que está comprometida y que va a asistir a la misa, y un gesto que a nosotros nos encantó con mi esposo, con José Luis, el día de la toma de posesión, como ella, lo primero que hizo fue venir hasta la ermita a orar, a pedir la bendición del Señor y dar en ofrenda un ramo de flores a la Virgen, ¿verdad? A interceder, a que interceda por ella, a que le dé sabiduría, a que le dé discernimiento por esa paz que estamos necesitando. Y con lo de los 275 años, hermoso lo que el Papa, pues, nos ha ofrecido a Honduras, ese año jubilar, la posibilidad de tener esas indulgencias, venir acá, recibir el sacramento de la reconciliación, participar de la Eucaristía, participar en un peregrinaje, para sentirnos llenos de paz, para sentirnos llenos del Señor y poder dar a los otros ese amor que tanto necesitamos. Don José Luis. Gracias, pues, creo que mi esposa lo ha resumido muy bien, tal vez como complemento lo que yo quisiera aportar, es que realmente el Señor nos hace regalos, nos da dones que no necesariamente entendemos por qué ocurren. Hace 275 años que tenemos con nosotros a la morenita y es una forma de ver tangiblemente una imagen sagrada, algo que Dios nos da para que nosotros nos unamos, para que recordemos a su madre. Realmente sabemos que ella está en el cielo, pero tenemos esa capacidad de verla, de poder estar con ella, de poder recordarla cuando estamos cerca de la morenita, recordarnos de lo importante que es María en la vida de Jesús, de lo que debe ser lo importante en la vida nuestra también. Así es, hace 275 años se dio ese hallazgo, doña Marisela, y hoy nuevamente se abren las puertas de esta basílica y en simultáneo las tres iglesias tuve la oportunidad de tener acceso a información porque es importante que la gente lo sepa para que no se aglomeren solamente en una, sino que hay misas cada hora, me decía, a extracámaras para que la gente pueda venir siempre organizados y con ese espíritu de fe y de devoción que nos caracteriza. Sí, en efecto, tenemos lo que conocemos como el santuario pequeño o la ermita que conocemos nosotros, que es la que está ubicada dentro del centro de la aldea de Suyapa. Hay eucaristías cada hora, precisamente para que la población tenga acceso a no estar, bueno, solo voy a ir a las 9, voy a ir a las 12, no, puede cada hora asistir a su eucaristía y precisamente cumplir con ese mandato que nos dice el Papa, verdad, las indulgencias, es una gran oportunidad este año que tenemos. También se están celebrando eucaristías en lo que es la Capilla San Judas Tadea. Les invito a conocer la Plaza de San Judas, la Plaza de la Virgen, lo que es el santuario propiamente con su museo, verdad, con todas sus obras que nos hacen mucho más atractivos. El pueblo hondureño no tiene acceso a mayores lugares, pero este es un lugar digno y precisamente hablando de los 275 años, estamos frente al Piligüín, donde fue el hallazgo de la Virgen, un gran escenario que usted ha escogido, Alianza de Andrea, frente al Piligüín y tenemos aquí el templo que es donde está la Virgen que fue allá, pero allá es el lugar de origen de nuestra Morenita, el Piligüín, no lo olvidemos. Ahí hay una capilla, hay una iglesia, hay un lugar especial donde está haciéndosele honor a ella, hay servidores también, hay una servidora de la Basílica que hace precisamente la acogida de los feligreses y aquí el templo donde nosotros la tenemos cuidando, la verdad. Así es que con las medidas de bioseguridad, con la distancia, con su mascarilla debidamente colocada y con su gel y en las puertas va a encontrar también esas medidas para que puedan ustedes ingresar y tengamos acceso a las indulgencias que todos nos necesitamos, los sacerdotes, las religiosas y no dijamos nosotros los laicos. El Papa nos ha dado la gran oportunidad de poder pedir esas indulgencias, vayamos a la comunión, vayamos a la Eucaristía, recemos el Padre Nuestro, un credo y un Ave María y pidamos por las indulgencias nuestras o de otros. Muy bien bonito lo decía la hermana aquí, que es un año especial, atípico por la situación que estamos, pero tenemos una gran bendición que nos ha dado a la iglesia y que todos nosotros debemos aprovecharla porque la necesitamos. No podemos vivir solo del alimento físico, necesitamos el alimento espiritual para ser felices, para ser alegres y para tener paz en nuestro corazón. Y precisamente de ese alimento espiritual yo recuerdo de niña ir a catequismo y que nos decían que la fe mueve montañas, que la fe es esa certeza de lo que no se ve, pero ¿qué mensaje podemos dejar a la gente que tal vez en este momento está en incertidumbre, con mucha pobreza, con mucha necesidad, pero que tiene fe en un futuro mejor para nuestro país? Bueno, en este sentido siempre debemos tener esa fe en el Señor, esa pedir con devoción, o sea, realmente, porque a veces decimos tenemos fe, pero no creemos. Entonces, claro, si nosotros oramos y creemos que eso no va a ocurrir, definitivamente no va a ocurrir, pero realmente cuando ponemos nuestra confianza en el Señor de que nos va a dar la sabiduría para salir adelante, va a iluminar nuestra mente, va a alumbrar nuestro entorno, nosotros podemos tener esa esperanza y esa paz de que vamos a resolver nuestras situaciones. Así es. Y recordemos también, pues, que cuando Jesús caminó por esta tierra, Él tenía mucha afinidad con los pobres y realmente los pobres eran los que más sentían su presencia, los que más recibieron las bendiciones cuando Él estuvo con nosotros. Y yo sé que resulta difícil la violencia, el hambre, tantas cosas que mucha gente sufre. No es fácil mantener la fe. No es fácil mantener la fe cuando uno está bien, cuando uno está sano. Es más sencillo decir gracias, Señor. Pero realmente hay una reflexión que es muy interesante y es pensar en términos de que podemos ofrecer nuestro dolor. Podemos ofrecer nuestro dolor al Señor, nuestras penas, nuestras angustias. Y es una forma de mantener la fe. Decir, Señor, esto que estoy viviendo, no sé por qué lo estoy viviendo. Muchas veces la gente cree que es un castigo. El Señor no castiga. Realmente nosotros cosechamos lo que sembramos o lo que sembraron otros. Desafortunadamente, a veces justos pagan por pecadores. Pero sí es importante tener esa conciencia, esa conciencia de lo importante que es mantener la fe en nuestro Señor, a pesar de las circunstancias. Y también, pues este día se aprovecha para recordar todos esos sacramentos. ¿También se están otorgando aquí en la ermita y en las diferentes iglesias que se tiene a disposición para la visita de la gente? En efecto, las indulgencias, inclusive tenemos un certificado. Pueden tener acceso a certificado firmado para esas indulgencias que ellos hayan recibido. Al hacer los pasos que el Papa Francisco nos manda, que repetíamos, era precisamente la confesión, o sea, la reconciliación. Nosotros tenemos varios sacerdotes aquí en la iglesia permanentemente que están dispuestos para hacer la confesión, luego la eucaristía y luego rezar este credo, el Padre Nuestro y el Ave María. Y tener acceso inmediatamente a ese certificado, que es como un recuerdo de uno haber hecho las indulgencias. Y puede ser varias indulgencias, definitivamente, ¿verdad? Y sigamos fomentando la fe. Usted decía algo, por ejemplo, hermano, ser cristiano, ser laico, comprometido, no es no tener problemas. Al contrario, al contrario, es tener varios problemas. Pero de la mano de Dios, de la mano de Dios, los problemas son leves, son insignificantes casi, ¿verdad? Y si hiciéramos un diagnóstico aquí, nos daríamos cuenta que lo que estamos hablando aquí, en favor de Dios, por la intercesión de nuestra madre, somos personas con grandes dificultades, pero que hemos logrado pasar eso y somos felices. Yo creo que al final Dios lo que quiere es vernos felices. Sigamos fomentando esta religiosidad popular, porque es una religiosidad popular la de la Basílica, pero acojámoslos, acojámoslo a los más pobres, porque hay otros que tienen más dificultades que nosotros. La Iglesia nos llama a estar aquí unidos y nosotros vamos a estar siempre para servirles en cada uno de los espacios que Dios nos toca trabajar. Así es, doña Marisela. Y qué bueno que lo menciona, porque somos pecadores todos, pero tenemos la oportunidad de, por ejemplo, venir, confesarnos, de mejorar cada día. Tenemos salud, gracias a Dios. Y con eso yo creo que tenemos suficiente, sobre todo en estos tiempos que son complicados y que son, como lo decía, al inicio de incertidumbre. ¿Qué opinan ustedes de que, por ejemplo, se pueda confesar aquí y puedan hacer todo este proceso que menciona doña Marisela? Es una experiencia preciosa. Nosotros la hemos realizado juntos en pareja y es sentir como una paz después de eso. Y me gusta algo que también dijo doña Marisela, o sea, porque uno ya vino, lo hizo y José Luis me decía, ahora tenemos que venir porque tengo en mi corazón a tal persona, a tal persona. Entonces, ahora lo voy a hacer por esa persona que ya partió, que ya está en el cielo. Y eso también se siente muy agradable porque es una manera de ayudar a otros siempre, de manifestar el amor. Entonces, a mí me ha gustado. Sin duda, sin duda, muy importante esto de poder ofrendar la indulgencia a otras personas. Tenemos todo un año prácticamente para poderlo hacer y es una invitación del Papa para que nosotros nos acerquemos más a la iglesia, que se nos haga costumbre ir a misa, que estemos en la Eucaristía y recibamos a Cristo. Y en el proceso de nuestra santificación, de nuestro perdón que recibimos, también podemos trabajar por los demás. Piensen, piensen amigos, cuánta gente conocen ustedes que ya no está con nosotros, personas que ustedes amaron, personas que ya partieron y que realmente pueden recibir esa bendición. Y es un acto de amor, es un acto de amor, es una cosa sencilla, muy sencilla. Encontrar el tiempo, al final, lo que usted decía, doña Marisela, son actividades muy, muy, muy devocionales, muy de nosotros. Y lo único que tenemos que hacerlo es venir y tener esa oportunidad de hacerlo para ayudar a tanta gente que ya se nos adelantó en el camino del Señor. Así es. Y bueno, a esta hora, 7 con 33 minutos de la mañana, vamos a hacer un contacto con Kelly Olivera hasta el interior de la Basílica. ¿Cómo está la actividad? Vemos por aquí grandes filas para el ingreso, pero hay misa cada hora en las tres iglesias que se encuentran aquí en la zona de Suyapa. Así que ustedes pueden decidir cuál van a visitar este día. Vamos con Kelly Olivera. Adelante. Gracias, Andrea, a ustedes, a sus invitados, y vean qué bonito. ¡Sí, a sus invitados! ¡Siguen llegando! ¡Felic! ¡Y rellenando! ¡Los! ¡A rendir tribu! ¡Cancía! ¡Ros! ¡Y! ¡No! ¡No! ¡Me dan gracias! ¡Polaros! ¡Querido! ¡Duran! ¡Año! ¡Hemos también! ¡Hace dos años! ¡Hemos podido! ¡Llevar el arroz! ¡Al altar! ¡Auy! ¡Auy! ¡Muy! ¡Auy! 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 Féate bioseguridad. Desde la Basílica de Suyapa, donde pues vean ustedes como la fe, la esperanza, el amor a Dios, a su Madre Santísima, pues se refleja este día. Chiquito, ¿tú de dónde vienes? Del Triunfo. ¿De Choluteca? Del Triunfo. ¿Y por qué vienen hoy acá? Para darle gracias a la Virgen. Sí. Ha hecho muchos milagros la Virgen. Sí. La juventud, ya la niñez también está acá. Vamos a tratar. ¿Usted de dónde viene, joven? Venimos de acá de quebrada a Francisco Morazán. ¿A qué hora salieron? Salimos ayer a la antierta. Vine a las cuatro acá. ¿Usted tiene un día de estar acá? Un día. ¿Cuáles son esos milagros que la Virgen le ha hecho? Pues los milagros son muy grandes. Que, como le dijera, si le contara, manejaríamos aquí. Sí, pero, aunque se pruebe, los milagros que hayan grandes. Así es que... Darle espacio a la Virgen, venir y venerar. Todo con fe. Siempre hacerlo todo con fe. Gracias. Vamos a estar contigo, Andrea. Y más adelante vamos a llevarles más reacciones, más... Porque eso es lo que hay. ...de los peligreses que han llegado desde el interior del país. A darle gracias por un año más de vida. Un día más es suficiente, Andrea. Vamos contigo. A tu altar un día, Virgen de su yapa, llevaré las rosas más bellas. Gracias, Kelly Olivera. Un día más es suficiente, nos decía. Y qué bonito ver cómo la gente llega aquí con mucho esfuerzo, pero con mucho amor a la madre, a visitarla, aunque sea una vez al año, llegar hasta la capital Tegucigalpa para poder verla de cerca, para poder hacer sus peticiones, aunque sea por un momento, por esta situación de la pandemia que nos ha cambiado la vida, doña Marisela, pero lo decíamos acá, hoy amanecimos a 14 grados centígrados, con mucho frío aquí en la capital, para lo que estamos acostumbrados, pero aquí no hay frío, aquí la gente tiene el calor en el corazón. Y el contagio es el amor, definitivamente el amor. Uno siente que lo contagian a esta gente, le dan vida a uno, porque nosotros viviendo quizás a cuadras de la basílica o de un templo oficial, no asistimos. Y esta gente viene de lejos, con condiciones casi infrahumanas, podríamos decir, ¿verdad? Sin un abrigo, sin una comida, con niños tiernos, ¿a qué? A darle gracias a la Virgen. Aquí tenemos el museo, el museo no está abierto hoy, pero tenemos espacios, como el museo, está en los días domingos lleno. El espacio de la Virgen, yo les invito que veamos cómo está la Virgen ubicada esta vez, con todos los espacios para que ustedes puedan orar frente a ella. Es un altar precioso que se ha hecho. Tenemos el espacio ahora, tenemos un área de recreación, tenemos una cafetería, tenemos un lugar donde estamos vendiendo también pronto los libros, donde estamos vendiendo los artículos religiosos. Y quiero decirle que Caritas Suyapa tiene ya un espacio asignado y todo lo que ahí se adquiera, que va a ser a precio simbólico, va a ser también para las obras sociales de la Basílica de Suyapa. En estos cinco años, seis, casi siete años que lleva el padre Carlos Magno Núñez, la proyección social ha sido inmensa dentro del entorno, del sector de la Basílica. Y les invito, aprovecho por invitarles a que sigan apoyando estas obras sociales porque hay muchos que no tienen ni siquiera lo mínimo de lo que nosotros tenemos. Y ya nosotros somos privilegiados al haber tenido acceso, en primer lugar, a la educación y sobre todo a una vida espiritual que nos la han heredado nuestros padres, como decía la hermana. Son los padres y los adultos mayores que nos han heredado la fe y ahora nos toca a nosotros defender a esa población. Así es que aquí hay amor, aquí usted lo va a respirar, el amor que decía la licenciada Andrea, el amor y sobre todo esa fraternidad, esa cercanía. No se trata de dar cosas, se trata de darlas con amor, como decía el hermano Andrea. Así es y ahora le consulto también a los representantes de los equipos de Nuestra Señora en el movimiento de matrimonios porque ya lo decía Doña Marisela, esto es algo que se pasa de generación en generación que nosotros nos lo transmitieron nuestros padres y que nosotros ahora a nuestros hijos, pero ¿cómo hacerlo con este cambio de generaciones que tienen tanto acceso a tecnología que tal vez se van olvidando de esos valores y principios? Bueno, y realmente en familia es donde nosotros compartimos esos valores, esos principios, nuestras creencias, las transmitimos y algo de lo que ha ocurrido en la actualidad y me gusta que menciona el tema de la tecnología, a veces dejamos a los hijos con la tecnología solitos cuando realmente la tecnología puede ser un aliado nuestro o sea, hay enseñanzas, hay programas, hay videos para compartir con los niños sobre la fe, sobre el Señor, sobre esa inspiración y como familia y también de la tecnología no debemos olvidar nunca el ejemplo que damos a nuestros hijos en las familias, aquello que no lo hablamos, el hijo nos observa, si asistimos a la misa, si asistimos a la eucaristía, si oramos juntos, eso lo están aprendiendo y lo están aprendiendo de una manera en que no les dicen ore, no, cuando vea a sus papás que oran juntos, él está aprendiendo que cuando él sea adulto y cuando él tenga su hogar también va a repetir esa conducta y por eso decimos que somos esa iglesia de tradición que debemos a través de nuestros testimonios enseñarlo a ellos. La capilla van a encontrar muchas personas mayores, la mayor parte mujeres, la mujer tiene como esa sensibilidad a los temas de Dios y por bendición realmente la madre generalmente la abuela es la que transmite la fe a la familia pero es importante que nosotros seamos activos, que seamos activos en la iglesia. Yo me considero joven, considero joven pero realmente usted es jovencita Andrea y verla en estas actividades verla queriendo honrar a la madre realmente llena de esperanza el testimonio es fundamental como lo decía mi esposa los jóvenes hacen no lo que uno dice sino lo que uno hace yo le puedo decir a mi hijo no fumés y estar con el cigarrillo en la boca yo le puedo decir anda a misa y no quererme levantar yo acompañarlo a ir en familia a la misa entonces no va a ser uno uno se desacredita a sí mismo cuando uno no hace lo que dice que va a hacer entonces seamos testimonio de forma de que podamos modelar para nuestros hijos un comportamiento que los lleve a la santidad que punto tan importante al que hemos llegado en este foro y que bonito poderlo compartir también con nuestros televidentes doña Marisela a que nos manda la madre y que valores y principios podrían mejorar esta sociedad a futuro antes me voy a referir ni tan joven ni tan jovencita para hacerlo agradable y quiero dar un testimonio verdad soy abuela por ejemplo soy abuela y es una niña de 16 años pero de los 3 años abuela madre abuela mamá desde los 3 años está aquí en la iglesia y se ha convertido en salmista en acólita o monaguío que le dicen y servidora de la iglesia entonces para confirmar lo que ustedes dicen es el mejor testimonio es lo que nosotros hacemos y es una forma de evangelizar entonces evangelicemos con el ejemplo que son unos grandes dones ¿a qué nos llama la virgen? nos preguntaba usted si es que la virgen es amor verdad lo que los hermanos hacen aquí a través de la pastoral de la familia por ejemplo es amor la madre es símbolo la mujer vamos a decir es símbolo de maternidad y la maternidad es amor que hayan casos esporádicos de madres que no se comportan como tal pero son esporádicos yo insisto los buenos somos más y la virgen nos llama a eso a ser humildes a ser sencillos y sobre todo Andrea a ser obedientes algo que nosotros hemos olvidado y que nos es difícil a veces en el entorno familiar no pero es que la que mando soy yo o el que mando soy yo a ser obedientes y aceptar aquellas situaciones que por el hecho de ser humanos las vamos a vivir porque hemos hecho algo no por castigo de Dios como decíamos sino que en la vida profesional familiar comunitaria de un patronato donde estemos no hemos hecho lo correcto vamos a tener algo perjudicial de repente en nuestra vida o porque simple y sencillamente somos humanos y porque todos no somos buenos entonces ¿a qué nos manda? a escuchar ¿qué hizo la virgen? escuchar ¿y qué dijo? hágase señor tu voluntad en el primer milagro que hizo Jesús ¿qué le dice la virgen? hágan lo que él le diga entonces ¿qué mejores ejemplos debemos de tener? pero las cosas pequeñas medianas o grandes ponerlas a los pies de la virgen para que interceda ante nuestros padres a eso es lo que a mí me ha llamado a tratar de ser humilde a tratar de ser sencilla a tratar de ser solidaria a servir el servicio en realidad al final uno es el que recibe la recompensa sobre todo a escuchar y cómo escuchamos a través de la palabra de Dios de todos los días que como iglesia católica tenemos ese privilegio Andrea que en todo el mundo es la misma lectura del evangelio que estamos orando todos nosotros y que nos sirva para reflexionar esa es la experiencia que yo puedo dar a título personal y qué bonito es que comparto también esa experiencia desde el punto de vista del servicio porque nosotros a diario tenemos la oportunidad de servir a otro que tal vez está en necesidad no solamente económicamente hablando sino en necesidad de una palabra de aliento en necesidad de ser escuchados y ese es otro de los valores que ustedes también han otorgado aquí que comparten con la gente que viene a esta basílica y ustedes también como pastoral familiar tienen esa oportunidad de hacerlo me imagino no muy seguido o no sé cada cuánto vienen acá y prestan ese servicio a la gente bueno realmente como equipo de Nuestra Señora movimiento que somos de parejas de matrimonios que caminamos a la par del sacramento del orden sacerdotal también nos fortalecemos de una comunidad de matrimonios o sea normalmente un equipo de Nuestra Señora se conforma por cinco a siete matrimonios que nos volvemos comunidad de Dios que oramos juntos que estudiamos temas y algo muy importante que decía Doña Marisela una de nuestras ayudas que permanentemente realizamos es la reflexión de la palabra esa reflexión que es universal ese evangelio diario y algo importante escuchamos lo compartimos nos apoyamos con esa pequeña comunidad que tenemos de matrimonios y a su vez con todo el movimiento y ese movimiento de equipo de Nuestra Señora pues que tiene su impacto dentro de la pastoral familiar y vamos creando comunidad de familias que en estos tiempos la sociedad necesita mucho de fortalecer las familias para que el amor esté ahí presente y vaya mejorando se vayan fomentando esos valores en nuestra en nuestra sociedad hay algo muy importante que yo quisiera comentar y es que a veces como parte de un movimiento laical podemos caer en la trampa de convertirnos en un club y es algo que el padre Carlos Magno lo menciona regularmente el padre Juan Ángel también nos invita a que nosotros entendamos que ser parte de un movimiento debe acercarnos a la iglesia debe acercarnos a la iglesia somos católicos primero luego somos parte de un movimiento lo bonito del movimiento es que tenemos carismas tenemos afinidades tenemos pensamientos similares y eso hace que se nos facilite el proceso de comunión de relacionamiento como testimonio les podría decir que realmente yo tuve una época de lejanía con la iglesia y en equipos de nuestra señora yo encontré mi camino de regreso porque somos un movimiento que lo que busca es la santidad a través del sacramento del matrimonio y pues mi vocación es ser esposo y padre realmente lo demás son otras facetas de mi vida pero lo que a mí me hace más feliz es ser esposo y padre entonces en equipos de nuestra señora nosotros tenemos este carisma tenemos esta facilidad de desarrollarnos como pareja en el proceso de santificación y como parte de la pastoral familiar y de la pastoral de arquidiocesana de movimientos laicales también tenemos la oportunidad de trabajar con otros movimientos para hacer más fuerte a la iglesia y es algo que nosotros nos esforzamos mucho por hacer y como resultado de eso Andrea pues entonces como matrimonio compartimos con charlas prematrimoniales también compartimos con algunos apostolados como niños de la nueva capital que hemos tenido la oportunidad de estar con ellos compartimos con los sacerdotes en semana santa por ejemplo como somos dos sacramentos que caminamos juntos caminamos de la mano también buscamos dar ese apoyo de familia a lo que es un sacerdote porque a veces pensamos a los sacerdotes a veces los tenemos en un pedestal y nos olvidamos de que ellos también necesitan cariño mire dentro de nuestro equipo tenemos hemos tenido varios sacerdotes que nos han acompañado y yo me sorprendo de como yo tenía una idea errónea como que ellos no sintieran entonces vamos todo el tiempo a pedirles ayuda ore por mí pero nos olvidamos que también ellos necesitan muchísima oración que también ellos necesitan un apoyo que les pregunten cómo están en este tiempo que hemos vivido tan especial del 2020 y 2021 algunos sacerdotes se han enfermado y hemos recibido testimonios tan bellos de parte de ellos que dicen mientras estuve enfermo mi familia ENS cuidó de mí me traía la comida diaria Belabi me preguntaba cómo me sentía entonces creo que también es un llamado a que a veces las personas que nosotros creemos que no necesitan nuestra ayuda también necesitan de nuestra ayuda y nuestras oraciones y hacer empáticos a identificarnos con el problema que el otro está pasando porque bueno nosotros estamos aquí pero como humanos que cometemos errores que nos arrepentimos de cosas que hemos hecho pero también reconocemos que tenemos falencias pero aún así podemos ayudar a otros doña Marisela todos los días uno a levantarse todos los días sabe que no le fue bien el día anterior o ese mismo día y como lo dice usted como humanos que somos cometemos errores cometemos pecado y para eso está la reconciliación ahí está quien murió en la cruz murió en la cruz por nuestro pecado a veces somos nosotros los que en realidad ponemos una barrera en medio para no acercarnos a Dios no es Dios quien nos pone esa barrera todos los días es una forma de iniciar un nuevo día todos los días es una vida diferente lo que decía la hermana ahorita con respecto a veces a nuestros sacerdotes ahorita y pido oración a quienes nos están viendo por uno de nuestros sacerdotes que está en cama y precisamente está solo y cuando me mandan las imágenes de él en su cuarto celebrando la eucaristía él solo él solo es en realidad conmueve ¿verdad? los sacerdotes son seres humanos que necesitan de nosotros hagamos mucha oración no olvidemos que la vida la vida es pequeña es corta cortísima y que Dios nos ha traído a este mundo pues para ser felices pero que depende depende muchísimo muchísimo de lo que nosotros en realidad hagamos acercémonos a la iglesia acerquémonos al sacerdote acerquémonos a todos los sacramentos iniciemos por ese sacramento que no tenemos todavía listo ¿verdad? acerquémonos y vamos a ver que somos personas felices independientemente de lo que esté pasando en tu entorno familiar comunitario y no digamos de país que tanto estamos añorando nosotros ya sabemos que ¿verdad? Doña Marisela durante estos últimos días se ha venido dando una novena aquí ¿finaliza hoy? ¿a qué hora? No, la novena finalizó ayer finalizó ayer porque recuerda que nosotros el 3 empieza a las 12 de la noche que ya empezamos la celebración de la Virgen por eso es la alborada ¿verdad? terminamos nosotros ayer 7, 8 de la noche las 10 ya es la alborada para recibir el día en realidad en tiempos anteriores se celebraba el día de la Candelaria que es el día de la luz nosotros cerramos precisamente con la procesión de las luces que vienen todos los jóvenes a la basílica con la procesión de las luces y se celebraba antes el día de Suyapa el día de la Candelaria pero ya nosotros ahora celebramos la Virgen de Suyapa a partir del 3 la novena quedó atrás nosotros seguimos con las ecuaristías con la visita a la Virgen con la sala de las velas de las luces que tenemos a un lado también para que los peregrinos hagan su romería sus peticiones o cumplan con esas promesas que vienen a hacer luego tuvimos un concierto ayer ¿verdad? no quiere decir que hoy se cierra la basílica yo les puedo asegurar que esto continúa hasta el próximo fin de semana todavía la gente está visitando y un recordatorio especial la Virgen la peregrina que nosotros llamamos va a estar en todas las diócesis del país durante todo el año cada mes va a estar en una diócesis y cada mes lo que esta pandemia nos ha traído buscarnos a crear otras cosas ¿verdad? a reformarnos entonces va a estar ahí presente en cada una de esas diócesis para que puedan celebrar con ellas no necesariamente solo aquí ahora la Virgen va en realidad a las comunidades siempre venimos ahora también va a ir a las comunidades así es que les invito para que puedan todos podamos participar en esa diócesis que nos corresponda para poder orar y para poder seguir con nuestra cercanía a Dios y sobre todo doña Marisela por la gente que tal vez no tuvo la oportunidad de llegar este día acá de recalcar que van a continuar las eucaristías durante toda la próxima semana la gente puede seguir viniendo y esperar también a la morenita en sus comunidades como usted lo menciona porque pues ante lo atípico que es este año 2022 a pesar de que ya pues tenemos la esperanza de las vacunas se va a movilizar a la morenita a los diferentes puntos ¿cómo se sienten ustedes de que salga de aquí y pueda acercarse más a la gente? Maravillosamente es que en realidad hay gente que no va a poder venir Andrea hay gente que no va a poder venir yo me pongo a pensar veo tanta gente aquí pero somos tantos en Honduras y hay gente que no puede por enfermedad por incapacidad de recursos por el trabajo por el trabajo hemos visto algunas de las actividades a las que nos han invitado son momentos de trabajo y nosotros hemos hecho el esfuerzo pero no todo mundo lo puede hacer entonces el hecho de que la morenita vaya y lo visite es también una bendición enorme yo creo que debemos aprovecharlo recordemos cuando ella está con nosotros acordemos de nuestra madre que está en el cielo que todo lo que le debemos nosotros a ella a través de a través de ella Dios encarnó Dios encarnó y es algo que no debemos olvidar no debemos olvidar y es hermoso recibir a la a la Virgen así como nosotros vamos nosotros vamos de visita a ver a nuestra madre es hermoso recibir a nuestra madre en la casa pues por lo menos a mí me pasa que cuando mi mamá llega a la casa yo estoy muy contenta y la atiendo muy bien y es que esté en nuestra comunidad es como tenerla ahí cerquita pero algo importantísimo de eso es la tengo cerquita y eso me recuerda al nacimiento de su hijo a que él murió por nosotros que él murió por nuestros pecados entonces es como un encuentro con orar con confiar con ese llamado a la fe que tenemos y es como un reavivamiento de nuestra fe creo que es una hermosa iniciativa el que pueda hacer a lo largo del año todas esas visitas en las diferentes Dioses importante perdón Andrea acordémonos de la madre todos los días hoy es un día especial y la tenemos muy presente pero realmente ella está siempre pensando en nosotros nosotros deberíamos estar constantemente pensando en ella ella nos ama y realmente hay una frase muy bonita que me gustaría pensarla hay una dicen navidades todos los días lo dicen así pues la celebración de la Virgen de Suyapa deberíamos tenerla en nuestro corazón todo el año porque María está con nosotros a cada minuto de cada día y qué bonito también ver cómo la gente llega hasta aquí con mucho esfuerzo trae una flor con mucho esfuerzo trae una velita para dejarla a la madre y que a pesar de las circunstancias complicadas para que cada uno pueda llegar hasta acá que tuvo que caminar mucho que tal vez tuvo que tomar buses desde muy lejos aquí están contentos la gente está contenta sinceramente les digo que yo no creí que iba a venir tanta gente por esta situación de la pandemia por los llamados que hemos hecho como iglesia pero puestos aquí uno no puede más que recibirlos más que atenderlos más que darles un brazo solidario un apapache verdad porque vienen de lejos gente hoy durmió gente aquí durmió y durmió a la intemperie digamos verdad otras veces la basílica ha podido recibir la gente dentro pero hoy está fuera entonces yo creo que eso no es nada más estos son testimonios verdad esos son los verdaderos testimonios esta gente evangeliza siendo analfabetas muchos de ellos son analfabetas entonces evangeliza y como nosotros no podemos evangelizar muchas veces no lo hacemos entonces es una forma de evangelizar de decirnos la virgen está aquí presente la morenita es nuestra patrona es nuestra patrona este escapulario no es decorativo no debe ser una decoración de andarlo colocado en nuestro pecho solo por andarlo sino que este escapulario representa el santo rosario que debemos de hacer a diario verdad yo creo que cuando termina esto los que quedamos llenos somos los que estamos aquí de todo lo que ha pasado porque son ellos los que nos han evangelizado no somos nosotros ni las comunidades verdad ni los grupos de servidores ni a veces ni los sacerdotes ni la misma religiosa es la comunidad esta religiosidad popular es la que nos estimula la que nos motiva a seguir adelante a seguir con nuestra fe a fomentar nuestra fe a fortalecerla son ellos es el calor humano y aquí se siente el calor humano en esta temperatura que estamos porque está frío pero el calor humano está aquí verdad está con la gente no digamos dentro de la basílica ustedes lo van a poder observar también después al lado de la virgen que ahí se siente definitivamente Andrea el amor pensemos reflexionemos bueno Dios nos toca el corazón Él sabe en qué momento no con ni siquiera cuando nosotros lo pedimos Él sabe en qué momento y yo sinceramente les invito a que nos acerquemos y sepamos vamos a ser felices eso puedo dar testimonio que vamos a ser felices con Dios a nuestro lado y con nuestra virgencita intercediendo intercediendo por nosotros Doña Marisela vivimos un tiempo complicado de la pandemia pero sin embargo a pesar de que se hizo el llamado de que se iba a movilizar a la morenita a las diferentes comunidades pues la gente llegó hasta acá cuentan con las medidas de contingencia con el acompañamiento por ejemplo de Sinajera en casos de de COVID-19 que se podrían dar acá o por ejemplo Cruz Roja para cualquier contingencia que se pueda dar aquí Totalmente nos han respondido como siempre lo han hecho y vale la pena mencionarles el cuerpo de bomberos está presente verdad nos está auxiliando porque a veces hay casos de emergencia que en el caso de nosotros los servidores no tenemos especialización en eso está el cuerpo de bomberos el cuerpo de benemérito de bomberos es un cuerpo que nos atiende durante todo el año pero en este periodo ahí está Sinajera está permanentemente ayer tuvimos la visita precisamente de la Secretaría de Salud para supervisar para supervisar si estamos cumpliendo con las medidas de bioseguridad y según el padre Carlos Magno Núñez tenía una reunión con ellos pues sí pasamos verdad a pesar de que la gente llegó nosotros como Caritas Uyapa en nombre de la basílica estamos entregando las respectivas medidas de bioseguridad lo que son sobre todo la mascarilla permanentemente porque si ustedes se dan cuenta muchos andan con la mascarilla que se nota que es de una semana o más verdad inmediatamente la cambiamos lo quitamos Uyapa Medios nos está ayudando también su gel en las entradas también tenemos todo lo que se nos está exigiendo estamos cada cambio de Eucaristía anunciando a la feligresía que tienen que mantener la distancia que tienen que usar su mascarilla apropiadamente en el caso de la Virgen cuando ellos quieren estacionarse allí porque es normal vienen de lejos y quieren estar ahí en la Virgen toda la mañana pero con dolor en el alma pero tenemos que estarles diciendo que solo pueden hacerlo durante 5 minutos frente a la Virgen para que le den espacio a los demás cada Eucaristía también les pedimos a la feligresía que salga de la iglesia y que dejen entrar la otra población que está presente y luego recordarles hay 3 lugares donde pueden recibir la Eucaristía que es el Santuario Pequeño que está en el centro de la aldea de Suyapa que es la Capilla San Judas Tadea que puede contar con varias gente porque es grande y no digamos la Basílica de Suyapa así es que creemos estar cumpliendo y esperamos que la Virgen nos proteja también para no tener una enfermedad más fuerte una pandemia más fuerte y así es que con esas medidas nosotros los vamos a recibir aquí dentro de la Basílica de Suyapa bien vamos a irnos en este momento a una breve pausa comercial a usted le pedimos que se quede con nosotros vamos a continuar con esta transmisión especial en el foro de la entrevista jueves 3 de febrero día en que se conmemora el hallazgo de la Virgen de Suyapa ya volvemos llevaré las rosas más bellas de Honduras y estarás entonces mi sueño y más guapa y verás mi ofrenda con ondas de luna gracias por continuar con la entrevista en canal 11 del grupo Art Media aquí estamos desde tempranas horas llevándoles a ustedes todos los acontecimientos el fervor que el pueblo hondureño católico está sintiendo esta mañana aquí por la Virgen de Suyapa en el 275 aniversario del hallazgo de la Morenita de Honduras están aquí haciendo sus reverencias sus oraciones la población que viene desde el interior del país mi señora estamos en vivo para canal 11 en este momento de donde viene usted hoy ha llegado o desde cuando vino ayer de donde viene San Pedro tiene cumplir alguna promesa siempre venimos cuáles son estos milagros que la Virgencita le ha hecho son varios le ha dado salud también nos ha cuidado es lo más importante nos ha cuidado la pandemia vamos a continuar acá mi señora viene con el rosario en sus manos a orar y a darle gracias a la Virgen me está rezando disculpe estoy rezando ahorita está rezando bueno disculpe vamos a continuar acá mi joven viene a ver a darle gracias a la Virgen de Suyapa claro claro que sí hay que darle gracias a nuestra Virgencita de Suyapa así es hay que darle gracias por la vida en este tiempo gracias por la vida y en estos tiempos tan difíciles que tenemos hemos venido a rendirle las gracias a ella así es bien con este ambiente desde el interior de la Basílica de Suyapa vamos a irnos con Gisela Calix Gisela en el exterior de la Basílica hay muchas personas que hacen largas filas para poder venir hasta este lugar a orar y a tomarlo una fotografía a la Virgencita Morena vamos contigo así es buenos días Kelly a los televidentes de la entrevista tal como usted lo ha manifestado son centenares de personas los que continúan llegando aquí a la Basílica de Suyapa a rendir tributo a la Virgen de Suyapa podemos observar que son jóvenes adultos mayores y también vienen de la capital de la república y también de otros sectores del país a rendir tributo buenos días cuénteme señora desde donde viene yo vengo de aquí de Valle de Ángeles usted todos los años tiene esta devoción de venir sí todos los años señor cuénteme usted desde donde viene venimos de Comayagua sí de Comayagua venimos a la visita a la Virgencita sí y ya es costumbre todos los 3 de febrero venir sí siempre venimos sí sí siempre venimos a la visita de la Virgen sí muchas gracias joven cuénteme usted desde donde viene a rendir tributo la Virgen de una aldea que pertenece a Comayagua el ciruelo Comayagua se llama usted acostumbra venir con frecuencia todos los años sí solamente que por la pandemia hasta el día de ayer pero ya solo vamos a despedirnos y regresamos con a nuestra casa bien muchas gracias de todas partes del país llegan ciudadanos aquí a la Basílica de Suyapa por supuesto siempre cumpliendo los protocolos que se han ordenado por parte de la Iglesia Católica cumpliendo todas las medidas de bioseguridad hay que recordar que únicamente se le permite estar en el interior de este lugar por unos minutos donde la gente rinde tributo a la Virgen de Suyapa y posteriormente tiene que dejar el altar aquí en la Basílica de Suyapa no como en otros años que podían permanecer todo el tiempo que ellos lo decidieran pero de inmediato vamos con usted Andrea bien muchas gracias continuamos con esta transmisión especial de 275 años del hallazgo de la Morenita de Suyapa vamos a despedirnos de doña Marisela porque ella tiene compromisos importantes esta mañana se dará una misa importante en breves minutos a las 9 de la mañana doña Marisela en breves minutos inicia lo que es la misa solemne presidida por nuestro cardenal verdad y con las autoridades nuevas que han ingresado ya a nuestro a gobernar nuestro país esa es la misa solemne que llamamos que es la misa propia de la Virgen de Suyapa tiene una duración aproximadamente de dos horas y como servidoras de la Basílica pues también nos toca pues atender ahí a nuestros invitados especiales un gusto haber estado aquí gracias a Canal 11 gracias a Alianza de Andrea a los hermanos también por haber invitado y por compartir con ustedes y recuerden que aquí estamos a sus órdenes para poder atenderlos para poder recibirlos con cariño con afecto y con un gran abrazo solidario gracias por la invitación muchísimas gracias doña Marisela y agradecemos también por su tiempo sabemos que es un día complicado y de mucho ajetreo pero muchas gracias por habernos acompañado en este foro vamos a quedarnos siempre con nuestros amigos de los equipos del movimiento de Nuestra Señora siempre pues con este tema tan importante de que llegan familias completas vemos muchos niños acá que llegan junto a sus padres niños pequeños qué tan importante es en relación a edad que se vayan formando desde bien pequeñitos bueno muy importante realmente que desde pequeños recién tuvimos una experiencia bueno acabamos con mi esposo nuestro hijo mayor recién se casó y lo que comentábamos hace algún momento lo importante que es el testimonio y él y su esposa ellos ya sirven en la iglesia son catequistas y lo recuerdo a él porque él se formó para ser catequista de niños precisamente entonces él nos recuerda lo importante de lo que es la catequesis en los niños o sea de enseñarles tenemos mucho que sembrar en nuestros hijos en nuestros nietos en nuestros sobrinos porque a veces los sobrinos tienen tías que son como las mamás y los aman con locura y no sé si le pasa Andrea entonces esa niñez es ahí donde se siembra la semillita la que un día va a cosechar ese amor la Biblia es clara Andrea y lo bello es como Jesús nos nos habla todavía hoy dejad que los niños vengan a mí así de importante es o sea entre más pequeños los podemos traer nosotros entre más pequeños nos podemos involucrar en las cosas de la iglesia más fuerte va a ser su fe enséñale al niño su camino cuando sea pequeño y no se apartará de él son mensajes poderosísimos y realmente eso lo que nos dice es que debemos ser nosotros intencionales en la formación de nuestros hijos de nuestros sobrinos de todos los niños con los que tenemos nosotros la oportunidad de compartir para que ellos se acerquen a Dios desde pequeños como por ejemplo una persona que tal vez nos acompaña esta mañana en este foro y que les ha pegado el mensaje que ustedes han enviado de acercarse a la iglesia pueden hacerlo como empezar un camino como el que ustedes han llevado en la fe bueno quiero contarle que yo estuve por mucho tiempo buscando algo para caminar juntos y hay diferentes carismas dentro de la iglesia siempre está el poder asistir a la eucaristía siempre podemos llevar a los hijos siempre pero no se trata solamente de esa asistencia sino que hagamos vida me tomó bastantes años un día me dijo que sí sí creo que sí me gusta estar en equipo de nuestra señora pero solo me dijo si yo salí volada verdad y desde entonces que fue hace como 10 años para qué hemos caminado juntos los problemas no han desaparecido los desafíos que uno enfrenta en la vida siguen estando presentes sin embargo hoy siento que los abordamos con fe con tranquilidad con paz sabemos que eso va a pasar y eso entonces la fe nos fortalece estar cerca del Señor en este camino fortalece nuestro corazón y ahí vamos al pueblo en general yo creo que lo que le puedo decir es que las parroquias las capillas la iglesia está abierta solo hay que entrar solo hay que llegar a mis amados sacerdotes les pido que no seamos como lo dice el Papa que no sea una aduana que no sea una aduana la iglesia que cuesta entrar sino que realmente realmente el feligrés el fiel que se quiere acordar de Dios que quiere estar cerca de Dios encuentre en esa parroquia en esa capilla un sacerdote amoroso que no juzgue misericordioso que le ayude a encontrar el camino de regreso yo realmente a pesar de que estuve lejos de la iglesia mi fe estaba dormida estaba latente no estaba muerta nunca pensé en algo diferente pero pude haber sido una de tantas personas que se ha desilusionado y que cuando busca el camino de regreso no lo encuentra entonces acerquémonos créanme que la iglesia quiere recibirlos y que nuestros sacerdotes los van a recibir con mucho amor y algo más Andrea tal vez recordarnos a todos todos somos evangelizadores todos estamos llamados a compartir esa dicha que vivimos y a invitar a otros a que formen parte también de ese sentimiento de paz de ese compartir en comunidad en congregarnos en asistir a la iglesia en tener esas reflexiones diarias en escuchar esa palabra del evangelio que más que enseñarnos y tal vez memorizar cita más lo que tiene que hacer es convertir nuestros corazones de qué manera la gente que visita este día la basílica puede orar o puede pedirle a la madre por esa necesidad que tienen o de qué manera agradecerle tal vez hay gente que está aquí que no se ha tomado ese tiempo de pensar qué le voy a decir voy a hacer la fila pero el momento que esté ahí de qué manera se debe hacer el acercamiento bueno es tan sencillo porque a veces nos complicamos la vida con eso de decir ay pero yo no sé orar y qué voy a hacer es abrir nuestro corazón es tener una conversación con el Señor hablarle y a la madre pedirle con devoción intercede por mis necesidades intercede por esto que siento mi corazón gracias gracias te doy por todo lo que siento por mis hijos por mi familia gracias te doy porque me has dado trabajo porque me has dado así una conversación sencilla y siempre va a estar esa oración universal que nos regaló el Señor y que está en la Biblia que es el Padre nuestro como nos resulte más fácil debemos comunicarnos con Dios hay para quien las oraciones que ya están establecidas resultan más fácil yo creo que es como cuando uno enamora a la esposa y no sabe qué palabras utilizar va y busca un poema lindo que refleja lo que uno siente a veces estas oraciones pueden ser así pero me gusta mucho y me acordé de una experiencia que nosotros tuvimos cuando nuestra hija se estaba preparando para hacer su primera comunión nosotros fuimos y teníamos que ser parte del proceso de formación de ella y hubo un momento en que el sacerdote nos puso de pie y nos pidió que hiciéramos oración y había varios niños pequeños ahí y había un silencio sepulcral porque no sabían los niños cómo comenzar el diálogo y yo tomé la iniciativa y le dije dale gracias dale gracias a Dios yo creo que lo decía también doña Marisela anteriormente el agradecimiento es bien difícil estar molesto es bien difícil estar triste cuando uno es agradecido y todo comienza con la palabra gracias llegar y acercarse a la Virgen y decirle gracias madre porque nos diste a Jesús ese es el primer gracias que debemos darle a María porque por tu sí Cristo se encarnó vino y nos salvó y eso es el primer gracias y estoy seguro de que tenemos una infinidad de bendiciones a pesar de los problemas a pesar de las dificultades tenemos muchas bendiciones por las cuales dar gracias empezando porque estamos vivos hoy y ya con ese mensaje vamos a ir finalizando ¿qué le tienen que agradecer ustedes a María? por tanto Andrea es tanto o sea y se me hincha el corazón de pensar en tanto agradecimiento en primer lugar como decía José mi esposo por haber dicho que sí por haber dicho que sí a que viniera Jesús al mundo a que estuviera aquí por nosotros a tantas intercesiones nosotros oramos mucho hacemos muchos rosarios lo compartimos y tantas peticiones que hemos visto que se han hecho realidad damos gracias por nuestra familia damos gracias por nuestra comunidad de matrimonios que nos acompañan en ese en ese duro camino damos gracias por formar parte de esta iglesia y por estar aquí por yo lo decía antes el primer gracias es gracias María por tu sí porque nos diste a Jesús porque permitiste bueno porque a través tuyo se encarnó se encarnó Dios y tal vez en el en el plano muy personal equipo de Nuestra Señora equipo de yo soy salesiano también y María Auxiliadora pues para un salesiano es algo espectacular don Bosco tenía esta relación tan cercana con ella y todo comienza por ahí y cuando nosotros vemos al Padre Caffarel con equipo de Nuestra Señora que la inspiración del Espíritu Santo fue que fuéramos equipo de Nuestra Señora que es un es un nombre muy especial y nosotros constantemente hacemos el Magnificat que es una de las de las devociones que se nos que se nos piden que hagamos que lo hagamos siempre que tenemos una reunión lo hacemos se nos invita a hacerlo de forma diaria también y realmente es ese ese elemento femenino maternal la dulzura que nos da la madre que a mí me gusta pensarlo en términos de la cotidianeidad cuando María cuidó a Jesús lo tuvo en sus brazos le dio de comer y lo acompañó durante toda su vida hasta que lo acompañó en la cruz realmente es una mujer increíble es una mujer que nos amó que nos ama todavía hoy y debemos realmente siempre tenerla muy cerca de nuestro corazón y un ejemplo sin duda para muchas de nosotras se habla mucho de que esta es la era de la mujer y realmente se espera que el cambio generacional venga de nosotras que se puede decir sobre esto definitivamente que va a ocurrir lo estamos viendo en nuestro país con nuestra primera presidenta mujer nos sentimos orgullosas y viendo la imagen de María y saben que yo creo mucho en que uno tiene dentro de la familia un papel importante por el amor que nosotros inspiramos y el primer lugar donde una mujer muestra empoderamiento donde muestra que puedes seguir adelante es en el hogar y yo siempre le decía a mi esposo cuando los hijos estaban chiquitos a mis hijos yo les voy a poner orden porque no necesito hacer alusión a que ven ya va a venir tu papá sino que yo misma soy esa imagen entonces empezamos dentro del hogar y vamos haciendo ese cambio generacional desde todos los entornos a los que nos vamos enfrentando vamos haciendo la diferencia yo les quiero agradecer especialmente esta mañana por su tiempo gracias por haber estado con nosotros por haber compartido este mensaje en este día especial que sabemos es para ustedes pero también es para toda la gente que ha llegado hasta aquí a honrar a la madre de los hondureños la virgen de suyapa gracias por su tiempo y gracias por estar aquí esta mañana muchas gracias gracias Andrea por esta invitación invitamos a todos a que vengan que asistan verdad está muy lindo el ambiente está precioso muchísima gente y también pues de parte de equipos de Nuestra Señora enviamos un fraterno y caluroso saludo y abrazo a todos yo les invito a que recuerden a sus abuelas a los que todavía las tienen visítenlas ámenlas cuídenlas a los que ya las tenemos en el cielo pues recordémoslas demos gracias por las enseñanzas que recibimos de ellas yo creo que el cambio generacional es importante sí pero también tenemos que recordar lo que ya vivimos las abuelas de antes le enseñaban a uno las oraciones y realmente en el caso de mi esposa fue su abuelo quien le enseñó verdad porque su abuela murió antes de que ella naciera pero los abuelos son importantísimos y las abuelas gracias al Señor por mis abuelas le pido que las tengan en su gloria y a todos y cada uno de ustedes recordemos a nuestras madres a todas las mujeres de nuestra vida a todas estas mujeres que nos han acercado a los pies de Cristo démosle gracias en este día especial bueno muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado esta mañana en este foro especial de la entrevista 275 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa pendientes también de las emisiones de 11 noticias con nuestros especiales intervenciones en esta transmisión especial de este día con permiso a tu altar un día virgen de Suyapa llevaré las rosas más bellas de Honduras por nuestro hogar y estarás entonces mis sueños más guapas y verás de la vida sonrisa y estarás en este foro de la vida